Pero bueno, entonces, si les parece, nada más rápida. Bueno, vamos a hacer un rápido de recapitulación. Esto sí me lo salto. Lo veremos posteriormente. Bueno, esto también ya, me imagino, si no, pues bueno, son las tres componentes esenciales que presentan nuestro encéfalo. Aquí sí. A ver, entonces, para este punto vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Alejandro. Alejandro, buenos días. ¿Nos escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Por favor, Alejandro, recuérdenos, ¿qué dijimos que era la sinapsis? Pues es la comunicación entre las neuronas, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Desde una vista de águila, cielo, lejano, dos kilómetros de distancia. Total y completamente de acuerdo con usted. Ahora vamos a sumergirnos un poco más profundo. Ahora, ¿podría explicarnos cómo se desarrolla esa comunicación entre las neuronas que llamamos sinapsis? ¿Cómo se desarrolla? O descríbanos qué significa la sinapsis. Ya nos di una idea. Ok, un acercamiento muy general. Es una introducción. Nada más avance un pasito más y lo dejo tranquilo. A ver si es cierto que entendemos qué sinapsis, que yo sé que sí, pero nada más usted con sus palabras explíquenos, por favor. Alejandro. Esto que está viendo, descríbalo. ¿Qué es eso? Es más, ¿es submarino aventando torpedos o qué? Está haciendo como intercambio, ¿no? ¿Quién está intercambiando qué cosa? Está... Está... ¡Chale! Sí lo sabe. A ver, ya nos dio una pista. Muy bien, vamos a partir desde allí. Estamos viendo neuronas. ¿Por qué? Porque solamente la sinapsis se nos va a desarrollar en el tejido nervioso. Hasta ahí, todos de acuerdo. Muy bien. Estamos con usted, lo seguimos. Entonces, esto lo que estamos viendo son dos neuronas. ¿Cuál y cuál? ¿Qué está haciendo una y qué está haciendo la otra? Eh... ¿Cuál está dando para... este... Iones, ¿no? Eh... Se me adelantó demasiado. Dio un salto. Me brincó pasos. Antes de lo de los iones, tiene que activarse. Tiene que mandarse una señal para que esta o se despolarice o se permanezca igual, inmutable, equilibrada, que no haya intercambio de iones. Entonces, ese paso intermedio, ¿qué es? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo un té? No, no, no. Podría ser... No, no, no. Estas bolitas, ¿qué se supone que representan? Y ya con eso lo sabe todo. ¿Qué es esta bolita? ¿Los iones? ¿Los iones? ¿Es un qué, perdón? ¿Es un ión? No, no es un ión, porque es una molécula. Acuérdense que un... A ver, con esta ahí lo dejo tranquilo, se lo prometo. Defínanos, por favor, qué es un ión. Pues... Y se ha repetido constantemente. Perdón, adelante, no lo quise interrumpir. ¿Como una carga? ¿Qué podría ser negativa o positiva? Ok, bueno, el ión es el átomo, y su característica es que presenta una diferencia de cargas, totalmente de acuerdo. Así es, que bien puede ser... Ahora sí ya, para terminar. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Tienen dos nombres, ¿verdad? ¿Cuál y cuál? Cation positivo y anión negativo. Perfecto, excelente, muy bien. Gracias muchísimo por su respuesta y por su participación, Alejandro. Entonces, ahora vamos a seleccionar a nuestra estimadísima Claudia Joseph-Tel. Muy buenos días, ¿nos escucha? Sí. Perfecto, por favor. Claudia, entonces ya nos dijeron que sí, que la sinapsis se lleva en el tejido nervioso, totalmente de acuerdo, entre neuronas también. Y por ahí se mencionó que están involucrados los diones, pero eso es un poquito más profundo, un poquito más adelante. Vamos a definir entonces qué significa la sinapsis, cómo se lleva a cabo. Por favor, Claudia. Pues es la comunicación entre las neuronas. Ok, bueno, es una repara... Bueno, esto se le llama como reparafrasear. Esa respuesta ya se dio, pero usted lo contestó con sus propias palabras. Estoy de acuerdo. Muy bien, ok. Esa es la comunicación que se lleva entre neuronas. Nos queda claro. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esa comunicación? O sea, ¿qué pasa? ¿Se gritan por telepatía? ¿O cómo? A ver, ¿cómo sucede? Por favor, Claudia. Pues... Esto mismo que estamos viendo. Nada más hay que describirlo. Puede decirme, pues las bolitas se avientan y se llegan, se reciben. Bueno, ¿y esas bolitas qué son? ¿Son neurotransmisores? Efectivamente, ahí está. Ese es el punto clave que necesitábamos comentar, mencionar, recapitular. Porque si no hay neurotransmisores, bueno, ya habíamos comentado, pero lo dejamos de lado, que se puede brincar el impulso eléctrico y se traslada y también se despolariza la membrana en automático de la siguiente neurona. Pero, puntitos suspensivos, lo dejamos entre paréntesis por ahí guardadito. Vamos a quedarnos con la idea de los neurotransmisores. Efectivamente, porque si no hay, no se produciría la sinapsis. ¿Por qué? Porque, acuérdense, a ver, pregunta general, pero muchísimas gracias por su respuesta, compañera Claudia. ¿Cómo se comunican todas y cada una de las células de nuestro organismo? ¿Cómo le hace? ¿Por sustancias químicas? Efectivamente, por lo consiguiente, en conclusión, los neurotransmisores también son sustancias químicas. Tienen que serlo. Se sintetizan de nuestras propias células, de todos los componentes de lo que nosotros, cuando ingerimos y que estamos interactuando con nuestro medio externo, todos esos elementos, ahora sí, lo que nos decía nuestro compañero Alejandro, los iones, acuérdense de la sal, cuando la ingerimos, esta se disocia por un medio acuoso y se forman los iones, el cloruro y el sodio. Cloruro es el anión, el sodio es el cation. Y entonces, nuestras células pueden hacer uso y aprovechamiento de este tipo de recursos para que, en el caso del tejido nervioso, los impulsos eléctricos. Esa es la manifestación de la sinapsis. Ahora, porque si me dijeran, es que sinapsis son los impulsos eléctricos. Sí y no. ¿Por qué? Porque está incompleto. ¿Quién produce el impulso eléctrico? ¿Se da solo por generación espontánea? ¿O porque se le ocurrió a la neurona? ¿O porque simple y sencillamente es una reacción desconocida que hasta el momento nunca hemos esclarecido? No. La sinapsis es la comunicación que se lleva a cabo. Ok, estoy de acuerdo en el tejido nervioso. Y esto lo estoy recapitulando porque son preguntas de examen. Atención, por favor. Entonces, ¿cómo es que se medía? Perdón. ¿Cómo es que se lleva a cabo, se desarrolla la sinapsis? Ah, está mediada, ahora sí, por los neurotransmisores, entre paréntesis, sustancias químicas. Atención, pregunta general. ¿Cuántos tipos de neurotransmisores existen? Ojo, con la pregunta. No estoy preguntando sustancias químicas en particular, sino las características de cuántos neurotransmisores tenemos. Ok, ¿cuál y cuál? Efectivamente, solamente vamos a tener de dos. Uno y el otro, ¿qué son cuáles? Unos inhiben y otros excitan. Efectivamente, perfecto. Hasta ahí nos queda muy claro. Perdón, ¿alguien está...? Soy Vargas Venegas. Ya llegué. Estupendo, perfecto. Pues muchísimas gracias por avisar. Mire, nada más. Ah, no es Parra Ramírez. Dijo que era Constanza. No, Vargas Venegas. A ver, déjame ver. Ah, tiene toda la razón, Yesenia. Gracias entonces por avisar. Ahí está, mire, ya le pusimos su asistencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Nada más no supimos qué pasó con Connie, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí la dejamos pendiente. Y les encargo, por favor. Todavía nos queda media hora. Este... Ah, ok. Entonces, rápidamente, haciendo toda esta lluvia de ideas y recapitulaciones. Ok, sinapsis, ya sabemos, comunicación entre neuronas. De acuerdísimo. Ahora, si la cuestión es, ¿cómo se desarrolla la sinapsis? Ah, ok. Tiene que haber sustancias químicas sí o sí, inevitablemente, inexorablemente, para que se pueda llevar a cabo este tipo de comunicación. Ahora, atención. Pregunta capciosa para todos. ¿La sinapsis es un tipo de comunicación paracrina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si lo habíamos mencionado. Y puede ser... Va a ser pregunta de examen. No. No es un tipo de comunicación paracrina. ¿Quién me contestó? ¿Citlali? ¿O Daniela? Karina. Karina. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, quiero escuchar su opinión al respecto. Acuérdense. No se los había comentado, se me pasó, pero está muy bien equivocarse. No pasa nada. El problema es mantenerse en el error. Porque a base de las equivocaciones vamos aprendiendo, vamos mejorando. Entonces, que no les dé pena ni tampoco que se sientan mal por estar equivocados. Al contrario. Por eso, cuando nosotros, al ser infantes, nadie nace sabiendo. Eso nos tiene que quedar... Perdón, claro. Nos caemos y caemos y nos recaemos todas las veces que sean necesarias hasta que todo nuestro sistema nervioso y todo lo... Quiero mantenerme erguido y quiero andar en la bipedestación. Quiero andar caminando en dos pies. No nacimos caminando, nacimos gateando. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos desarrollado hasta que empezamos a caer, empezamos a errar, empezamos a equivocarnos, empezamos a rectificar y entonces ahora sí dominamos el caminar erguidos. De la misma manera, no pasa nada si nos equivocamos. Bueno, punto y seguido. Por favor, Karina, discúlpeme por haberme extendido. Platíquenos, ¿por qué considera que la sinapsis no es una comunicación paracrina? Pues ya no estoy segura porque ya me puso en duda. Ah, bueno, no importa. Usted justifíqueme el por qué dice que no y ya nosotros le ayudamos entre todos. Porque, pues, paracrina, para es a un lado, ¿de? Y según yo, la comunicación es interna. No se crea. No se crea, no es paracrina. ¿Por qué razón no lo es? Es endocrina porque es dentro de las células, ¿no? Ok, acabo de mencionar cosas bastante importantes. Vamos a hacer una dinámica rápida. Porque yo creo que muchos compartirán su opinión. A ver, ¿quiénes están a favor de que la sinapsis es endocrina o es paracrina? ¿O ninguna de las dos? Yo digo que es paracrina. Ok, bueno, ya tenemos una... Nos quedamos con el equipo de nuestra compañerita Karina que dice que es endocrina. Y tenemos aquellos que están pensando que tal vez es paracrina. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? Ok, ya nos dio una justificación muy buena, nuestra queridísima Karina. Porque se está secretando en el interior de los tejidos. Ok, vamos para allá ahorita. Vamos a explicarlo. Pero es un razonamiento válido. Ok, vamos a discutirlo posteriormente. Pero ¿quién más está a favor? ¿Quién más está en contra? ¿Quién tiene una opinión al respecto? O nada más Karina, o nada más nuestros compañeritos que acaban de decir. O quieren que agarre y seleccione. ¿Quién es paracrina? Porque, no sé... Hay que justificar. Porque... Se dan... Adelante. Se dan un intercambio entre dos células vecinas, ¿no? Ok, fíjese que acabas de decir algo bastante interesante y fundamental. Y es muy preciso lo que acaba de decir. Prácticamente yo creo que ya se pusieron dubitativos los demás. Porque efectivamente, inclusive fíjense lo que nos comentaba la etimología del concepto nuestra compañerita Karina. Para, a un lado de, crino, secreción, secreción que se da alrededor. ¿Verdad? Básicamente, en términos sencillos. Por lo consiguiente... No sé si alguien más tenga alguna otra opinión al respecto del por qué sí y del por qué no. Si no, ahorita vamos a explicar desde el comienzo porque se mencionó que lo endocrino. Ahí les va. Adelante, por favor. Ahí escuché un comentario. Yo digo que es paracrina porque la endocrina se segrega ya en el torrente sangriño y en el paracrino como hay una neurona receptora y una neurona... Bueno, ahí está la presináptica y la sináptica. Entonces, una se segrega hacia la otra. Efectivamente, así es. Usted solito acaba de dar con el clavo. Le dio con el martillo a todo al tope así. Efectivamente. Ahí va. Vamos a esclarecer cómo que la comunicación endocrina, que si la paracrina... A ver. Endocrina, endos, dentro de... Ok, sí es cierto. Como nos esclarecía nuestra compañerita Karina. Cuando ocurren las secreciones dentro de mi cuerpo, eso es endo. Pero atención. Para que se considere ahora sí estrictamente comunicación endocrina, tiene que estar implicado el torrente sanguíneo. Sí o sí. Porque si no, si es focalizado, si es local, si nada más es en una región muy particular. Ejemplo, sistema nervioso central. Por lo consiguiente... Ahora, atención, no es por confundirlos. Pero también, acuérdense que les había mencionado, tenemos secreción de sustancias químicas en el encéfalo. Y estas también se trasladan por torrente sanguíneo. Por eso, no le dije que no a nuestra queridísima estimada Karina. Porque es cierto. Sí sucede la comunicación endocrina que también se... Atención, por ahí inclusive hasta se mencionó la noradrenalina. También secreta y también se llena en el torrente sanguíneo. Ejemplos también, por ahí mencionaba... Bueno, esto es un poquito más avanzado, pero aquí lo vamos a ver, se los prometo. Hay tres glándulas y sí se mencionaron. Rápidamente, pregunta general para terminar con la explicación de las comunicaciones celulares. ¿Cuáles son esas tres glándulas que se encuentran en nuestro encéfalo que también secretan hormonas? ¿Sí se acuerdan? El tálamo y el hipotálamo. Efectivamente, tiene dos allí. El hipotálamo... Ojo, es que el tálamo es parte del diencefalo, pero ahorita lo vemos en un esquema para que no se me confundan y no se me desvíen. Pero quedémonos con hipotálamo, efectivamente. Debajo del hipotálamo... ¿Qué dijimos que íbamos a tener? El parólipo y el vulvo requídeo. Bueno, ese es el tronco encefálico. Acuérdense que hay como un chipotito que está colgando. Que es... Inclusive tiene sinonimias. ¿La protuberancia? No, no, no. Eso es el puente de... Exactamente, lo acaba de decir usted. La hipófisis se encuentra por debajo del hipotálamo. Digo, yo creo que no nos queda un poquitín claro porque no lo estamos viendo en imagen, pero ahorita vamos para allá, no se me desesperen para que lo vayamos relacionando. Entonces, estas tres glándulas... Ya habíamos mencionado que era una glándula, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar la definición de una glándula? Por ejemplo, las sudoríparas, las salivales... ¿Qué significa una glándula? Una estructura. Les voy a dar una pista. ¿Qué es una estructura celular? ¿Ok? Puede estar conformada por varias células. ¿Qué hace esa estructura? ¿Cuál es su principal función? Si yo estoy sudando, mis glándulas sudoríparas están secretando qué cosa. De hecho, se los acabo de decir sin darme cuenta. ¿Qué hace una glándula? Es una estructura que qué... Sustancias químicas. ¿Qué hace con las sustancias químicas? Falta un verbo ahí en medio. La secreta. Exactamente. Ahí está. Así de sencillo. En estos momentos no nos está interesando, para que quede claro que es una glándula, si está hacia afuera del cuerpo o lo está excretando hacia el interior del mismo. Exocrina o endocrina. Ya nos queda claro. Exo, endo. Creo, ¿verdad? Si no, de todas maneras lo explicamos todas las veces que sean necesarias. Entonces, una glándula, en el caso de nuestro encéfalo, tenemos tres. Ya mencionaron dos. El hipotálamo y la hipófisis. Atención, dijimos que también presentaba sinonimia en el caso de la hipótesis. Perdón, la hipótesis. De la hipófisis. ¿De qué otra manera se le va a llamar a la hipófisis? Y sí, luego se mencionó. Es más, les voy a dar una pista. Empieza con la... ¿Nuestra compañerita Citlali? No, yo no hice nada. Karina. Ah, perdónenme, perdónenme. Es que nomás escuché un... ¡Ah! Karina, por favor, entonces, ¿cuál es la sinonimia de la hipófisis? Glándula pituitaria, ¿no? Efectivamente. Entonces, así como tenemos una por debajo, tenemos una por encima. Que está por encima tanto de la hipófisis como del hipotálamo. ¿Cómo se llama esta glándula que está por encima? Sigan la misma nomenclatura. Si está... ¿Cómo dijeron, perdón? Epífisis. Efectivamente. ¿Y la sinonimia de la hipófisis, cuál es? Glándula pineal. Efectivamente. Ahí está. Esas son las tres. Bueno, si por ahí les... ¡Eh! No, son cuatro porque la hipófisis se divide en dos. Ahorita lo dejamos sencillo. No hay que romper el Kinder sorpresa hasta que lleguemos a su momento viendo el esquema. Porque si no, los voy a confundir. Pero con que recordemos que son tres las glándulas que se encuentran ubicadas en nuestro encéfalo que también secretan sustancias químicas. ¿Cuáles son? Hablando desde la que se encuentra en medio. Hipófisis. Perdón, perdón. Hipotálamo. ¿Quién está debajo del hipotálamo? La hipófisis. ¿Y quién está encima de estas dos? La epífisis. ¿Y cómo se le llama la sinonimia de la epífisis glándula pineal? ¿Cómo se le llama la sinonimia de la hipófisis? La pituitaria. Efectivamente. Ahí está. Por eso le decía a nuestra compañerita Karina, si es cierto, si es un tipo de comunicación endócrina indiscutible porque se presenta, así sucede y ocurre. No obstante, sinapsis, ahora sí regresando al globito inicial, es un tipo estrictamente hablando de comunicación parácrina. ¿Por qué razón? Por lo que nos comentaban nuestros compañeros. Como son células que están contiguas, que están siguientes una con la otra, al momento de que una secreta sustancias químicas, la otra inmediatamente lo recibe. Si la neurona, que de hecho, pues como las glándulas que acabamos de mencionar, secretara sus sustancias químicas al torrente sanguíneo, en ese caso ya estamos hablando estrictamente de un tipo de comunicación. ¿De qué tipo? Endócrina. ¿Por qué? Porque se está haciendo uso del torrente sanguíneo para mandar el mensaje que se ha recibido por las demás tejidos, por las demás células. En el caso de cuando es local, cuando nada más está muy concentrado en una región, en un solo lado, cuando lo único que se enteran son las neuronas y todas las demás células, los demás tejidos, ni se enteran ni saben lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se queda aquí, se queda focalizado, se queda en la zona nuclear en el sistema nervioso central. Por eso la sinapsis estrictamente no, no es un tipo de comunicación endócrina, ojo, entre neuronas. Pero sí ocurre la comunicación endócrina porque se secretan sustancias al torrente sanguíneo. Es importantísimo tener bien clara esa diferencia. Ahora, pregunta capciosa y ya lo sabemos. Sí, la sinapsis, pero claro que por supuesto que se considera un tipo de comunicación parácrina, por lo que se acaba de explicar, pero como es única, es exclusiva, no se presenta en ningún otro tipo de tejido, no le decimos parácrina, le decimos sinapsis. ¿Por qué? Porque el resultado de este tipo de comunicación son los impulsos eléctricos. Y así como nos decía nuestro compañero Alejandro, los iones que siempre van a estar allí alrededor de las membranas de nuestras neuronas, al momento que se recibe la sustancia química denominada neurotransmisor, y ahorita antes de que nos vayamos al receso, ¿al quién me puede dar un ejemplo de un neurotransmisor excitatorio por excelencia, el canónico, el más famoso y conocido, que me va a permitir que se permean los cationes y se metan al espacio intracelular? Y empieza con la vocal A. ¿La acetilcolina? Efectivamente, la acetilcolina. Así es, tienen toda la razón. Entonces, al ser recibida esta sustancia química en los receptores, que es exactamente lo que estamos viendo aquí en nuestra imagen, en nuestro esquema, aquí si se fijan, entonces es una representación de un neurotransmisor excitador. ¿Por qué razón? Porque al momento de ser recibido por la neurona postsináptica, entonces ahora sí lo que promueve, desarrolla y ejecuta es la despolarización de la membrana, mediada por los iones, iniciada por un neurotransmisor. Ahí lo tienen, concatenado, todo unido, todo junto, todo sintetizado. ¿Qué es la sinapsis? Primero que nada, viéndolo desde vista de águila, como iniciaron, es la comunicación que se da entre neuronas. Perfecto, ¿qué más? ¿Cómo está mediada? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo funciona? Tienen que liberarse neurotransmisores. Y solo tenemos de dos tipos, o es excitador o es inhibidor. El excitador por excelencia, acetilcolina, este al ser recibido, despolariza la membrana y permite el intercambio iónico de quién y quién. Los cationes en el espacio extracelular se introducen al interior de la neurona y esto emite el potencial de acción. Ahora, para finalizar y que se vayan a su receso, ¿cómo se llama entonces el canónico contrario opuesto, el antagónico de la acetilcolina? Es decir, el neurotransmisor que es inhibidor por excelencia. Gaba. ¿Y qué significa gaba? Esa es la respuesta sencilla. Ácido. Ajá. Es una letra griega, efectivamente, ácido gamma. Así, ácido gamma. Ácido aminobutírico, ¿no? Efectivamente, ahí está, ya lo tienen, ya lo relacionan, ya lo sabemos muy bien. El acetilcolina, excitatorio o excitador. Y en el caso del gaba, ácido gamma aminobutírico. Y ese es el canónico que es el inhibidor por excelencia. Bueno, entonces, sinapsis, yo creo que ya nos quedó claro. Pues sí, tipo de comunicación entre neuronas, tejido nervioso, neurotransmisores, excitadores, inhibidores, despolarización de la membrana, potencial de acción. Célula presináptica, es decir, la que está emitiendo, en primer lugar, los neurotransmisores que van a ser recibidos por la célula postsináptica, que bien puede ser o es excitatorio, como en el caso de la acetilcolina, es decir, estos neurotransmisores, o un inhibidor, como puede ser el gaba, por ácido gamma aminobutírico. Bueno, rápidamente ya conocemos muy bien la despolarización de la membrana por el caso de un neurotransmisor que sea excitatorio. Ejemplo, la acetilcolina llega, es recibido por la membrana, en este caso el receptor en la membrana de nuestra neurona postsináptica, y esto favorece y permite que se vuelva permeable a todos esos cationes. Pregunta capciosa. Bueno, ya lo saben. ¿Cuáles son los tres cationes que se encuentran principalmente en el espacio extracelular de nuestras neuronas? Vamos a agarrar a... Ah, por ahí creo que alguien iba a contestar. Si no... ¿Sodio, cloruro y potasio? Perfecto. ¿Y cuál es el que se encuentra en mayor proporción? El sodio. Efectivamente, es el sodio. ¿Y quién le seguiría? ¿En proporción? ¿En cloruro? No. No, no, no. A ver, ¿dónde está el cloruro? ¿Y qué es el cloruro? Es más, vamos a empezar por allí. ¿Qué es el cloruro? Me pueden decir, pues es el que está asociándose con la sal, formando la sal de mesa, cloruro de sodio. Ok, estoy de acuerdo. Pero una vez que ya se disoció, se rompió su enlace iónico, ¿dónde se encuentra el cloruro? En el tejido nervioso. Extracelularmente, intracelularmente o en el espacio, en el limbo, ¿dónde está? A ver, vámonos atrás, aquí. Dijimos que las neuronas en su espacio... Ojo, esta es la representación de la membrana. Digo, no creo que haya dudas. En la parte de abajo, esto de aquí, esto es el espacio intracelular. Si se fijan, tiene una carga negativa. ¿Dónde estaría entonces el cloruro? ¿Aquí o afuera? Tienen 50% de probabilidad. ¿El cloruro es un anión o es un catión? Pregunta general. Si no... A ver, vamos a agarrar a Fabián. Anión. No se preocupe, bueno, ya le estaban ayudando. Fabián, buenos días. ¿Nos escucha? Ya ve que se lo prometí y nunca le he preguntado nada a usted. Sí. Perfecto. A ver, Fabián. Entonces, ok, ya nos dijeron que el cloruro es un anión. ¿Dónde estaría ese anión en nuestro tejido, en este caso, en nuestras neuronas? ¿En el espacio extracelular o en el espacio intracelular? En el intracelular. Efectivamente. Esto es lo que le da la carga negativa al espacio en el interior, es decir, en el citoplasma, es decir, contenido dentro de nuestras membranas, de nuestras neuronas, está el ión cloruro, es decir, el anión. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Hasta ahí todos de acuerdo. Perfecto. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. Y usted mismo, Fabián, por favor. Ya nos dijeron, ok, hay tres cationes principales en abundancia en el exterior, es decir, en el espacio extracelular. Ya se mencionó el sodio. ¿Y cuáles serán los otros dos? Por favor, Fabián. El potasio y el cloro. No. No. A ver, otra vez, no se preocupen, vamos a repetir las veces que sean necesarias. ¿Cómo se encuentra asociado el compuesto sal, sal de mesa, el sal común que usamos para los alimentos? ¿Qué elementos lo conforman? ¿O qué átomos, pues? El cloruro de sodio. Efectivamente, ok. Bartamos desde allí. Ya una vez que consumimos nuestros alimentos bien condimentaditos y saladitos al gusto, al momento de que pasan a nuestro organismo, como estamos llenos de líquido, entonces esa sal se disocia y se convierten en iones, se ioniza, se rompe ese enlace iónico por el que antes previamente se encontraban unidos, formándose compuesto. Ok. Ahora, ya nos queda claro entonces, cationes, cargas positivas, ejemplo, sodio, aniones, cargas negativas, ejemplo, cloro. Pero como está ionizado, le decimos cloruro. Entonces, si, recapitulando, si dijimos que el cloruro se iba a encontrar en el espacio intracelular, no puede estar afuera. No, eso es imposible, porque la mayoría, todos los cationes están afuera. Entonces, partiendo desde allí. Entonces, de nueva cuenta, Fabián, ya para finalizar, ya nos queda claro, el cloro no tiene nada que ver afuera. Él siempre va a estar contenido dentro, resguardado en el interior de nuestras neuronas para mantener la electronegatividad, es decir, el polo negativo. Tiene que estar polarizada, eso ya nos queda claro. Entonces, los cationes que pululan, que se encuentran habitando o existiendo en el espacio extracelular, es decir, fuera de las membranas de nuestras neuronas, principalmente, en mayor proporción, en cantidades, van a ser los sodios. Y por ahí menciona usted el potasio, pero no es el cloro, el tercero y último. No, entonces, ¿cuál sería? Por favor, Fabián. El calcio. Efectivamente. Entonces, en mayor proporción es sodio, le seguiría el potasio y finalmente, menos concentrado, es el cation calcio. Entonces, ahora sí, ya recapitulando, llega el neurotransmisor, el acetilcolina, por ejemplo, que es excitador. Ahí está, permite que ingresen ahora sí los cationes. Ahora, no significa que salgan los cloruros. Estos tienen que, porque imagínense, para volvérselos a meter, pues entonces tendría que ser un problemón por todos los cationes que se encuentran pululando allá afuera. Entonces, no, no es de que se intercambien unos por otros. Simple y sencillamente, como hay mayor gradiente de concentración de cationes, estos solitos se meten, se permean por la presión. Acuérdense que les había hecho el ejemplo. Es como si estuviésemos en una casa que está total y completamente cubierta de nieve porque estuvo nevando durante la noche. Si ustedes abren con puertas o ventanas, pues esa nieve va a entrar, porque la presión externa es mayor, está ejerciendo sobre la superficie de la estructura de la casa. El mismo caso en las membranas de nuestras neuronas. Como hay mayor presión de cationes en el exterior, cuando les permiten, cuando se abren los canales, pues se meten por presión. Bueno, simple y sencillamente, no hay más. Pero esa misma presión que facilita que se despolarice ahora es un problema. ¿Por qué razón? Porque ahora necesitamos volverlos a sacar. Así como estaban afuera para que permanezcan ahí en el exterior y cuando después que se vuelva a recibir otra vez un estímulo, no necesariamente solo la acetilcolina, pueden ser más. Por ejemplo, la adrenalina, vamos a mencionarla, también llega, activa de nueva cuenta a nuestra neurona que previamente había sido activada, pero se tuvo que repolarizar. ¿Por qué? Porque si se mantiene ya sin la polarización, entonces aunque reciban los estímulos o las sustancias químicas o más entre paréntesis, los neurotransmisores, ya no va a poder actuar, ya no va a poder realizar el potencial de acción porque ya no está polarizada. Para repolarizarse, entonces por esa razón tiene que volver a sacar, a excretar, a aventar hacia el exterior todos esos cationes. Entonces, en mayor abundancia el sodio, también el potasio y también se cuela el calcio. Claro que sí, y los tiene que volver a arrojar hacia el exterior. Entonces, para poder hacer eso, necesita consumir energía. ¿De dónde lo obtiene? De las mitocondrias. Las mitocondrias le proporcionan los adenín trifosfatos para que active los canales iónicos, en este caso para que avienten los cationes, de nueva cuenta, contra gradiente de concentración. Es como si nosotros estuviésemos paleando toda esa nieve que entró otra vez fuera de la casa. Exactamente el mismo principio que actúa en el caso de nuestros tejidos nerviosos, es decir, en nuestras neuronas. Entran, pero no se quedan allí. En el caso de cationes, tienen que volver a ser expulsados para repolarizar, ahora sí, de nueva cuenta la membrana para que regrese, perdón, bueno, sí, a la neurona, para que regrese a su estado inicial basal, que es negatividad, o que tiene que tener un polo negativo. Que está pendiente, está latente. Para cuando vuelva a recibir un estímulo, boom, de nueva cuenta, entonces emita el impulso eléctrico, que es lo que conocemos y denominamos, primero empezando la despolarización de la membrana, y de seguido, en segundo lugar, es ahora sí el potencial de acción. ¿Y hasta dónde llega ese impulso eléctrico? Pregunta general, pregunta capciosa. Una vez que ya se generó, ya se recibió el neurotransmisor excitador, ejemplo, acetilcolina, permitió que se despolarizara la membrana, se desarrolló el potencial de acción, que estamos apreciando aquí, se activaron sus canales iónicos, todos en automático, porque sintieron el cambio de polaridad, y por lo consiguiente, emiten ese impulso eléctrico, y llega hasta dónde. ¿Dónde tiene que llegar ese impulso? ¿Hasta el terminal del axón? Exactamente, en la literatura le conocemos como el axón terminal, pero es lo mismo, el terminal del axón. ¿Me puede otra vez explicar lo del potencial de la acción, por favor? Por supuesto, es lo que estamos apreciando aquí. Una vez que se inició la despolarización de la membrana, esto permite... Es cuando entran los cationes... A la membrana de la neurona, efectivamente, y esto hace un cambio en el gradiente electroquímico, es lo que estamos apreciando aquí. Por lo consiguiente, los canales iónicos consiguientes, los vecinos, se activan automáticamente. O sea, no es de que cada canal tiene que recibir un neurotransmisor excitatorio, por ejemplo. En cuanto se recibe, se emite la señal, y entonces todos automáticamente... Es como el mismo ejemplo de cuando Brink, el impulso eléctrico, no está mediado por un neurotransmisor, simple y sencillamente se pasó de una neurona a la otra. Es como si hubiese hecho un puenteo. Entonces saltó y... O sea, por ejemplo, aquí en la imagen, o sea, los positivos entran con los negativos y se activa el potencial de acción y es cuando ya mandan el impulso hacia el axón terminal. Efectivamente. Toda la superficie de la membrana, haga de cuenta que es lo que se... Por eso decimos la despolarización de la membrana. O sea, como se están activando todos los canales que se vuelven permeables a todos esos cationes que se encuentran allá afuera, entonces al momento de introducirse cambia la polaridad y eso es lo que genera. Acuérdense, como en las tormentas eléctricas, esa descarga es lo que nosotros apreciamos en forma de relámpagos, en forma de rayos, en forma de luminosidad. En este caso, digo, no es tan potente, o sea, no tenemos megavatios en nuestras neuronas, pero no deja de ser un gradiente electroquímico. Es como las baterías. Las baterías generan electricidad debido a los componentes químicos que se encuentran contenidos en esas piecitas de metal. Haga de cuenta que es exactamente lo mismo. Nos pueden llegar a dar toques. No nos van a dar una descarga que nos aviente porque no tienen la potencia necesaria para que descarguen esa cantidad de energía. Lo mismo con nuestras neuronas. No obstante, gracias a este cambio, a esta cinética de estas cargas eléctricas debido a los iones, es que se puede fomentar el potencial de acción. El potencial de acción no es más que, ahora sí, toda esa despolarización de la membrana que se recorre hasta, ojo, el axón terminal. Una vez que llega allí, también se decreta más neurotransmisores y dependiendo si son inhibidores o si son excitadores, entonces se va a seguir fomentando el potencial de acción en las siguientes neuronas. No sé si me expliqué, compañerita Citlaly. Sí, sí, sí. Solo tenía otra pregunta. Cuando está la membrana polarizada es cuando está todo negativo, ¿verdad? Negativo, efectivamente. Así como lo que estamos viendo aquí en el esquema superior. Si se fija, ahí está. Y entonces todo ese cambio de iones, ese potencial o ese gradiente electroquímico es lo que se va transmitiendo por toda la membrana hasta llegar a su acción terminal para que, de nueva cuenta, se liberen neurotransmisores, es decir, las sustancias químicas involucradas en el fenómeno de la sinapsis para seguir fomentando la despolarización de las membranas, es decir, que se continúe ese potencial de acción, ese cambio, ese impulso eléctrico en términos sencillos de una neurona a la siguiente, a la siguiente y así hasta que se detenga, hasta donde tenga que llegar. O, por ejemplo, ¿no? Pero eso es entre paréntesis. También no necesariamente significa que siempre tiene que estar mediado por neurotransmisores. De repente también ese impulso eléctrico, ese cambio de gradiente electroquímico se percibe por las neuronas vecinas y sin la necesidad de que sea percibido ningún neurotransmisor, estas activan sus canales iónicos y permiten que también los cationes ingresen y se siga propagando el potencial de acción, es decir, el impulso eléctrico. De manera saltatoria, diciéndolo de forma coloquial, pero no es como debería de ocurrir, al menos no todo el tiempo, es muy eventual. Siempre tiene que estar mediado por los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque esa es su función, si no, pues, ¿para qué están allí? Es lo que les decía, pues todo el tiempo estaríamos descargas y nos podríamos dar, nos podríamos convertir en pacientes epilépticos porque podrían estar generándose estas descargas de manera incontrolable. No es el caso y no debería de suceder. No sé si hasta aquí todo claro. ¿Todo bien? Sí. Va que va, perfecto. Ahora, rápidamente nada más con lo de la anatomía básica de nuestro tejido nervioso, de nuestras neuronas. Ya sabemos, nuestras neuronas están conformadas por dentritas. Ahí está. Bueno, esto es una representación de una neurona conectándose con la otra, con la consiguiente, con la más cercana. Este es el ejemplo perfecto de un tipo de comunicación parácrina. Por ejemplo, imaginemos que no son neuronas, que son otro tipo de tejido, que tal que fueran hepatocitos o que del epidermis o del músculo, de lo que ustedes gusten y quieran. Y cuando se están comunicando entre ellas, es decir, cuando no están arrojando sustancias químicas al torrente sanguíneo, no es endócrina, es parácrina. ¿Por qué? Porque solamente las contiguas, las más cercanas, las circundantes, son las que se enteran de lo que se está emitiendo. De la misma manera, en el caso de sinapsis, pero ya nos queda claro que es único, es especializado y solamente se nos va a presentar en el caso del tejido nervioso. Bueno, aquí están las dentritas. Estos, a ver, esta sí, pregunta capciosa. Ya sabemos que son las vainas de mielina, pero ¿quién produce las vainas de mielina en el sistema nervioso central? Y es la neuroglia, pero ¿cómo se le llama en específico a esa célula? Oligodentrocitos. Efectivamente, que es parte de la glía del sistema nervioso central. Ojo, ¿y cuál es la particularidad? ¿Cuál es la diferencia entre un oligodendrocito y una célula de Schwann? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Pregunta general? Pues que uno está en el sistema nervioso central y el otro en el sistema nervioso periférico. Ok, perfecto, así es. Bueno, pero estoy de acuerdo, no es que esté incorrecto, nada más que la particularidad de que el oligodendrocito tiene una forma muy única de mielinizar los axones y de la misma forma también la célula de Schwann. ¿Cómo lo hacen una y otra? Eso sí, no sé. Sí se los platicé, pero ahí les va. O no sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Bueno, por cuestión de tiempo iba rapidín. Los oligodendrocitos, uno solo puede sujetar y mielinizar varios axones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central todo está pretujadito. Es lo que les decía yo, por eso no les digo ganglios al sistema nervioso central. Porque para mí es un cortocircuito de que digo, o sea, si me estás diciendo que es un ganglio el sistema nervioso central, entonces todo el tejido nervioso es un ganglio gigantesco. ¿Por qué? Porque todo está pretujado en el sistema nervioso central. Por esa razón los oligodendrocitos, fíjense la explicación, pueden sujetar varios axones de distintas neuronas en una sola célula, un solo oligodendrocito. Caso contrario, con la célula de Schwann hace lo mismo, pero no puede agarrar varios axones porque son gigantescos. Porque estamos hablando del sistema nervioso periférico. Entonces, la pobre célula de Schwann lo único que puede hacer es aferrarse a una porción de un solo axón. Fíjense qué interesante. Esta representación, precisamente, es una célula de Schwann. ¿Por qué? Porque esto es una célula, esta es otra, esta es otra y así sucesivamente hasta que se recubra todo el axón de esa neurona únicamente del sistema nervioso periférico. Claro, aquí yo les puse oligodendrocito para aclarar que estamos mencionando al sistema nervioso central. Pero ahorita lo veremos en un esquema más detallado, pero para que nos quede claro. Claro que sí, la primera diferencia significativa es que uno está en el sistema nervioso central, ¿cuál? Este, el oligodendrocito. Y el otro se encuentra en el sistema nervioso periférico, es decir, la célula de Schwann. Las dos mielinizan los axones de las neuronas. El cómo lo hacen también es distinto. El oligodendrocito, insisto, hagan de cuenta que mi mano y mis dedos son diferentes axones, pues va agarrando diferentes. Una sola célula del oligodendrocito. Caso contrario, una sola célula de Schwann solamente puede sujetar una porción de un solo axón. Esa es una diferencia significativa importante. Y también su ubicación, por supuesto, estoy de acuerdo. Si una está en el sistema nervioso central o si la otra está en el periférico. Ahora, la sinapsis ya está súper entendido, clarísimo. Digo, si hay dudas, por favor, indíquenlo y lo resolvemos. Ahí está. ¿A dónde dijimos que se iba el potencial de acción? Es decir, el impulso eléctrico al axón terminal. Y en el axón terminal dijimos que los axones podían conectar con tres... Se puede conectar con cualquier parte de la neurona, o sea, no está prohibido. Pero, en su mayoría, pregunta general, ¿dónde se va a conectar el axón terminal de la neurona presináptica con su neurona postsináptica? ¿Axónicos? Había uno, ¿no? Algo así, axón axomático y algo así, ¿no? Efectivamente, acabas de decir dos, pero no era la respuesta a la pregunta que se formuló. Porque en su mayoría... Exacto, pero sí dije, acabas de mencionar las tres. Los axón axónicas, las axón somáticas o las axón dentríticas. Y esas, es decir, las últimas, en este caso a la mitad, las de en medio, son las que siempre... Bueno, no siempre, más bien, en su mayor proporción. Acuérdense como en el caso para que lo relacionen con los cationes, quienes están en mayor proporción, los sodios. De la misma manera, las conexiones que mayormente se nos van a presentar van a ser axón dentrita. Le seguirían entonces los axón axónicas y después el axón somática. Es decir, hagan de cuenta que un axón llega y se conectó aquí y dice, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Y le empieza a mandar impulsos y esta dice, bueno, pues no, no era ahí, pero ándale pues, ¿no? Nos vamos a comunicar. Porque tiene que ser normalmente o estadísticamente más abundante la comunicación axón-dentrita. Lo usual es de que el axón llegue y esté conectando con cualquiera de estas ramificaciones. Esto que le estamos denominando como dentritas. ¿Por qué? Porque una dentrita al final de cuentas es un axón miniatura y el axón pues es una dentrita gigantesca, ¿no? Pero les decimos de distintas formas pues para identificarlas de una manera más sencilla. Ahora, en el caso, bueno, del sistema nervioso periférico, ah, bueno, las vainas de mielina se producen tanto por los oligodendrocitos, ojo, sistema nervioso central, y por las células de Schwann en el caso del sistema nervioso periférico. Ahora, pregunta capciosa, y esto no estamos señalando la vaina de mielina ni la célula que lo produce, estamos señalando los espacios desnudos, o sea, que no están mielinizados. Atención, ¿cómo se le llaman a esos espacios no mielinizados? ¿Y por qué están no mielinizados? ¿Quién me lo puede explicar? Para que se produzca eso a cosas saltatorias, ¿no? Ok, exactamente, la razón o el por qué están de esta manera es así. Porque imagínense que todo el axón estuviera mielinizado, pues es impermeable totalmente, no le permitiría el paso a los cationes. Aunque se activaran los canales iónicos, como tienen encima la mielina, pues entonces ya no permite que se haga ese intercambio entre el espacio extracelular de los cationes ingresan al espacio intracelular al citoplasma de nuestras neuronas. Sería totalmente contraproducente, no podríamos estar emitiendo nuestras señales nerviosas o nuestros impulsos eléctricos. Por lo consiguiente, necesitan espacios desnudos, es decir, no mielinizados. Esos espacios tienen un nombre y atención, son los famosísimos nódulos de Rambier. Bueno, es un francés, pero con que le digamos Rambier, todo bien. Entonces, los nódulos de Rambier son esos espacios donde no hay mielina. Y esto es indistinto, si estamos hablando del sistema nervioso periférico, los espacios entre células de Spahn siguen siendo nódulos de Rambier y los espacios entre oligodendrocitos, entre las vainas de mielina que producen y que recubren los axones, son los nódulos de Rambier. ¿Por qué tienen que estar allí? Para permitir ahora sí, porque no es impermeable totalmente, nada más ciertas partes, ciertas franjas, ciertos patrones tienen no que presentar mielina para que permitan el intercambio de los cationes, o sea, que se introduzcan y posteriormente ser arrojados, expulsados de nuevo cuenta al exterior. Esto es lo que les decía, por esta razón es mucho más eficiente porque imagínense si no tuviéramos, y sí hay, hay neuronas que no presentan mielina, pero en su mayoría, afortunadamente, porque si no sería un gasto tremendo de energía, ¿en qué? En glucosa, para estarla quemando, para estar produciendo ATPs, para estar expulsando los cationes del espacio intracelular. Entonces, en el caso de los nódulos de Rambier, allí es en donde se introduce solo una fracción de los cationes que se encuentran en el exterior, porque si no estuvieran, imagínense, todo el axón se repleta de cationes y la neurona se cansa de que, tengo que sacar todos y cada uno de los cationes que se metieron y porque no tengo las vainas de mielina. En cambio, una neurona con sus vainas de mielina dice, ok, métanse cationes, pero solamente una fracción de todo lo que está pululando alrededor del axón o en general de todas nuestras neuronas. Entonces, como está totalmente impermeable gracias a la mielina producto de la neuroglia, bueno, ya sabemos, dependiendo si es central o periférico, en el caso primero, pues serían los oligodendrositos y en el periférico, pues las de Schwann. Entonces, los cationes, por más que quieran, no ingresan, no se pueden meter. Solo donde están los puentes, donde están los nódulos de Ranvier, donde está desnudita la neurona. Entonces, ahí sí se introducen y la cantidad es inmensamente menor de lo que tiene que expulsar después, después de haberse despolarizado la membrana, a que si no presentara las vainas de mielina. Imagínense, si de por sí consumimos un cuarto del total de la glucosa que ingerimos en nuestra alimentación dedicada únicamente al sistema nervioso, de no tener la neuroglia, atención, la glia, la neuroglia es las células de soporte y mantenimiento de nuestro sistema nervioso. Si no tuviéramos en este caso del central los oligodendrositos fabricando las vainas de mielina, no solo sería un cuarto del consumo total de glucosa, probablemente esta sería la mitad, porque tendríamos que estar constantemente arrojando esos cationes que se introdujeron de nueva cuenta al espacio extracelular. Afortunadamente la naturaleza es sabia, las células dijeron ¿sabes qué? Yo no aguanto, hacemos huelga, yo no puedo estar trabajando así. Entonces llegó la neuroglia y les dijeron ¿sabes qué neuronas? No te preocupes, yo te ayudo, voy a ser de tu mantenimiento, voy a ser de los pits que te va a mantener las condiciones apropiadas para que funcione si no te estreses. De esa manera entonces ahora sí se entiende cómo los cationes no se meten todos, solamente una fracción gracias a los nódulos de Ranvier. Entonces, como tiene la mielina y no se pueden meter, va por saltitos, se va haciendo el impulso eléctrico a manera de saltos, es lo que decimos la transmisión saltatoria o intercalada o intermitente, se lo pueden encontrar de todas estas maneras en la literatura. Lo que nos tiene que quedar claro es, se pasa de un lado para otro, se va saltando, se va brincando de un nódulo al siguiente hasta llegar al axón terminal. De esta manera se ahorra muchísima energía en ATPs y por lo consiguiente la glucosa se puede destinar a otras partes del cuerpo. Si no seríamos puro cerebro y pues no tendríamos, seríamos discapacitados en todo, es como la película de Wally, yo creo que sí la han visto, ¿no? Que supuestamente hay un futuro en el que los humanos son totalmente dependientes de la tecnología y que ni siquiera se pueden valer por sí mismos de lo gordos que están. Entonces algo muy más o menos sería esto, si no fuera tan eficiente el impulso eléctrico debido a los nódulos de Ranvier que son producidos por las vainas de mielina, pues toda esa, no toda, pero gran parte de todo lo que consumimos se dirigiría precisamente a la transmisión del tejido nervioso por la fisiología que éste presenta y que tiene que estar consumiendo la energía para estar expulsando todos esos cationes que introduce a cada rato. Pero con esto se vuelve muchísimo más eficiente. Bueno, pues aquí está el axón, precisamente la estrella de toda nuestra estructura de nuestra neurona que es esa dentrita gigantesca, pero le vamos a conocer como el axón o inclusive también se lo pueden encontrar las sinonimias, acuérdense, como el cilindro eje. Es más normal y más común encontrárselo como axón, pero por si allí de repente se lo puedan encontrar, pues ahí está. Ahora, esta es una representación perfecta de lo que se acaba de decir. Todo lo que está aquí, estas ramificaciones son las dentritas y esas son, por lo común, las que conectan con los axones, los axones terminales de las neuronas presinápticas. Entonces, si se fijan, estos impulsos de colorcito lo que representan son los axones terminales de las neuronas que se encuentran cercanas a esta. Por lo consiguiente, al ser recibido el estímulo en las dentritas de la neurona postsináptica, si se fijan, se despolariza su membrana, llega hasta su axón, aquí están, a ver, pregunte capciosa, esto representa un núcleo, si esto entonces tiene que ser una célula, qué tipo de célula es y qué sistema nervioso estamos hablando, central o periférico. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Eucariota? No, 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 sí, bueno, aquí ya todos, todas las células que estamos hablando de nuestro cuerpo son eucariontes, hasta ahí no hay dudas. La pregunta aquí es, de lo que se acaba de explicar, que la neuroglía, que las vainas de mielina y que la despolarización de la membrana y que el impulso saltatorio, inclusive si se fijan, el colorcito, es decir, lo que representa la despolarización de la membrana, no pasa por la mielina, es decir, por estas estructuras. Se ilumina aquí, se ilumina acá, se vuelve a iluminar el espacio siguiente hasta el penúltimo y finalmente al axón terminal, para volver a emitir ese impulso, si se fijan. Ahora, la pregunta es, ok, ya nos queda claro, son representaciones de vainas de mielina, pero si esto es una célula recubriendo solamente una parte del axón, esta es otra célula y otra y otra siguiente, entonces, ¿cómo se les llama a esas células que están configuradas de esta manera fabricando las vainas de mielina, en dónde? ¿Sí me explicó? Las células de John en el sistema nervioso periférico. Efectivamente, ahí está, ya lo tiene, así es, esto es una representación de la famosísima célula de Juan, bueno, para que no se les olvide, de Schwann, ¿por qué razón? Por lo que se acaba de explicar y lo que nos compartió precisamente nuestro compañero, porque como nada más es una sola célula agarrando una porción del axón de una sola neurona, esa es característica del sistema nervioso periférico, eso no pasa en el central, porque todo está ahí amarradito, apretujadito, apretado, de tal forma que un solo oligodendrocito, hagan de cuenta que aquí lo contrario, si fuera sistema nervioso central, estas no serían células individuales, serían citoplasma de una sola, aquí estaría, por ejemplo, esa sería la representación de un oligodendrocito, la célula con su núcleo sujetando varias porciones, claro, no tiene por qué ser la misma neurona, pero para cuestiones didácticas, vamos a suponer que está sujetando a una sola con varias porciones del mismo axón, pero es una sola célula, ese es el oligodendrocito, en el caso de la Deshván es una sola célula únicamente produciendo su mielina en una fracción del axón de la neurona de la cual se trate, se escuchaba río de fondo, discúlpenme, era como un alarma, una cosa así, ahora, entonces, como dijimos que se les llamaba a los espacios desnudos, entre comillado, que no presentan mielina en los axones de nuestras neuronas, nódulos de Ranvier, efectivamente, los famosísimos nódulos de Ranvier, y aquí está nuestro famosísimo axón terminal, ojo, insisto, de un sistema nervioso periférico, ahora, de manera general, es lo que les decía, vamos a encontrar solamente, bueno, son tres, pero, ¿cuáles son los dos tipos de neurona que únicamente nos vamos a encontrar en nuestro sistema nervioso? independientemente si estamos hablando del periférico o del central, todo en su conjunto, ¿qué tipos de neuronas vamos a tener? Les di pistas, les dije tres, pero con que mencionen dos, ¿cuál y cuál? A ver, cuando yo siento un estímulo, ¿ese qué tipo de neurona será? Y si lo saben, es más, cuando hicimos el cuadro histológico, acuérdense del sushi, el sushi tiene dos, perdón, tiene cuatro, ¿ascendentes y descendentes? Ok, va por allí, sí, estoy de acuerdo, pero vamos a ser más específicos, las ascendentes, ¿cómo les decimos a este tipo de neuronas? Sensitivas. Excelente, son las sensoriales o las sensitivas, ¿de qué otra manera nos las vamos a encontrar? Empieza con la vocal A, neuronas A. ¿Ascendentes? Fíjese, para que lo vaya relacionando, tiene muy buena creatividad, neuronas aferentes, ahorita vamos para allá, ah, me adelanté, qué torpe, bueno, pero ahí está, ¿no? Tenemos las sensoriales o las aferentes o las ascendentes, me gusta ese término, nunca lo había escuchado, o sea, sí pues, pero no para relacionarlo con las neuronas, en el caso de las motoras, a ver, nuestra compañerita, es usted, Karina, ¿verdad? Citlali. Ah, perdóname, Citlali, fíjese, la confundí, discúlpeme. Entonces, si las sensoriales son las ascendentes, las motoras, ¿cuáles serían? Las descendentes. Pues sí, ¿verdad? Diferentes. Efectivamente, también las vamos a encontrar, ahí está, las sensoriales, ojo, y esto sí se los recomiendo muchísimo, por favor, que nos lo memoricemos. Ahora, yo les estoy cortando aquí el prefijo, afe, de que lo que me afecta, lo recibo, lo siento y lo proceso, y lo que yo muevo es lo que yo efectúo, efectuar, afectar, efectuar, bueno, yo así me lo aprendí en su momento, se los comparto, o a lo mejor no me la sabía de nuestra compañerita Citlali, lo de ascendente, descendente, A, de la vocal A, ascendente, aferente, y por lo consiguiente ya no hay error, pues las de abajo, las de arriba para abajo, es decir, las motoras, pues serían las eferentes, ¿no? Pero bueno, ahí nada más le cambian la vocal, de hecho, primero A, E, I, O, U, pues A y luego E, ahí buscarán su estrategia, pero esto sí se los recomiendo muchísimo, que nos la aprendamos tal cual con la nomenclatura aferente y eferente, de esta manera ya, ok, nos queda claro, las sensitivas o las ascendentes, entrecomillado, ok, pues son aquellas que hacen, las que emiten los impulsos que percibe todo nuestro sistema nervioso periférico y se manda al encéfalo, pregunta capciosa, ¿cuál es el lóbulo, y de hecho sí me lo habían contestado ya, que procesa toda la información somatosensorial de nuestro cerebro? ¿cuál lóbulo es? Occipital. No, ese es el de la visión. Síganme aventando, yo les digo si sí o no. No, ese es el de la, el raciocinio, la actitud, la toma de decisiones, y hasta donde está nuestra corteza motora primaria, no. Parietal. Efectivamente, el pariente, fierro pariente, para que no se les olvide, el somatosensorial se procesa en el lóbulo parietal. Ya mencionaron tres, ¿cuál faltaría mencionar de nuestro cerebro, de los lóbulos que lo forman? Principales, claro, porque faltaría el cíngulo, etcétera, etcétera, pero nada más faltaría un lóbulo. Temporal. Efectivamente, el temporal, ¿y ese qué procesa? ¿Qué tipo de estímulos? Si ya dijimos que no es la visión, si no es el raciocinio, ni la corteza motora, si no es lo somatosensorial, ¿qué hace el temporal? Temporal. ¿Y lo de la memoria? No, bueno, todas las partes del cerebro implica manejo de memoria, pero no, más específicamente, si está cerca del oído, ¿qué se imaginan que ustedes, que procesa? ¿El auditivo? Los estímulos auditivos, efectivamente, por eso cuando les decía, cuando hablamos del fenómeno de la comunicación, tenemos o presentamos dos áreas principales, una en el lóbulo frontal y otra entre lo que es el parietal y el temporal. Bueno, vamos a dejarlo sencillo en el temporal, que es el que procesa la información auditiva. En el caso del temporal, perdón, perdón, sí, del lóbulo temporal, es allí donde vamos a encontrar la famosísima área y también es un apellido en alemán, no sé si ya se los comentarían, pero es la famosísima área de Wernic, que es el que procesa la información que escuchamos, todo lo auditivo. Y en el caso del lóbulo frontal, tenemos el área de broca, el área de broca íntimamente relacionado con el lenguaje hablado, pero lo haremos en su momento de todo esto. Regresando a nuestras neuronas, a lo sencillo y a lo básico para dominarlo, ok, las neuronas ascendentes o las aferentes, más propiamente, también conocidas como sensoriales, son las que van de afuera para adentro, por lo consiguiente, las otras que nos vamos a encontrar son las que van de adentro para afuera, o sea, las motoras o las aferentes. Ahora, en un comienzo les decía, hay tres tipos, ¿cuál creen ustedes que haga falta aquí? Si ya tengo estas dos, ¿cuál, se comunicarán solas entre ellas o quién estará de intermediario? Acuérdense de los prefijos. Si le cortamos, no, más bien, neurona es el sufijo. El prefijo, ¿cómo decimos para decir entre dos cosas? Interneuronas. Efectivamente, ¿qué es lo que nos van a hacer las interneuronas? Las comunicaciones entre las dos principales, las que sienten y las que mueven. Bueno, se escucha coloquial, ¿no? Las aferentes y las eferentes, o todavía más coloquial, entre nos, las ascendentes y las que bajan. O bueno, más bien, las ascendentes y las descendentes. No se lo aprendan así, pero bueno, si les sirve de estrategia, está bien. Aferentes, de afuera para adentro. Eferentes, de adentro para afuera. ¿Quién comunica estas dos? Las interneuronas. Ahora sí, para finalizar y darle su receso. Entonces, recapitulando, entre paréntesis, digo, entrecomillado, como nos decía nuestra compañerita Citlaly, sensoriales o ascendentes, porque empiezan con la vocal A, son las aferentes. Ahí está, información desde la periferia, ¿a dónde se va? Se procesa, sistema nervioso central. Las motoras o las aferentes, o bueno, descendentes, si gustan, es todo lo contrario, es decir, al revés, volteado. Si la anterior, es decir, las sensoriales, es de la periferia al sistema nervioso central, pues entonces, este va a ser del sistema nervioso central a la periferia. O dicho, coloquialmente también, vulgar, de afuera para adentro o de adentro para afuera. Así de sencillo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Excelente, perfecto. Pues, bueno, si les parece, lo dejamos hasta aquí. Mañana no nos vemos, pero el sábado sí, ya sabemos, tenemos tarea pendiente. Las revisamos entre todos, las espero para que me las estén entregando entre hoy a más tardar el sábado a las ocho. Y ese día, pues nos dedicamos a contestar y a revisar y a seguir con todas estas lecciones. Pues, muchísimas gracias a todos por su participación y por su asistencia y por su paciencia. Pues, los estoy viendo entonces el próximo sábado. Cuídense mucho y hasta entonces. ¿Sale? Gracias. Cuídense, que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.